Necesito que me des tus ocho primeros apellidos. ¿Te lo sabes? Bueno, el primero y el segundo ya me sé yo. López Iturriaga... López, espera, ¿eh? Iturriaga... Manzanos... Manzanos... El Orza... El Orza... Estenaga... Estenaga... Goyarrola... Goyarrola... El Siete de Jalobacío... García y Azpeitia. Yo no sé si es Pérez o García, Azpeitia. Yo creo que es García. Vamos un pasito más allá. Tu padre y tu madre. ¿Quiénes son y de dónde proceden? Mi madre María Carmen Iturriaga era de Bilbao. Mi padre era José Chueldeano. Un cerebrito. Era ingeniero de profesión, ingeniero de cabeza. Con la cabeza muy articulada, de forma ingeniería. Hola, ¿qué tal? Bueno, bollo de mantequilla, que no falte en Bilbao, ¿eh? El otro día, tú, mírate, ahora me estoy acordando, estuvo mi hija Candela en Bilbao, ¿no? Y cuando volvió se trajo una bandeja de bollos de mantequilla para los que no sabíamos que era en Madrid, ¿no? Bajo, voy a la cocina y tal, y miro y no quedaba ni uno. Y le digo a Miquel, tío, pero Miquel, ¿te los has comido todos? Bueno, sí, me cogió un mosqueo, pero me cogió un mosqueo y tal. Y llegó un momento que estaba tan enfadado que logré enfadarle a él. Y ya llegó un momento que se fue ahí y dice, joder, pero si es, joder, un bollo de mantequilla y tal. Y digo, no entiendes nada. O sea, no entiendes nada. No entiendes el significado de lo que es un bollo de mantequilla traído desde Bilbao. Vamos a dar un pasito más, Juanma. Tus abuelos, paternos y maternos. Empezamos por lo fácil, con los que tuve más relación que los de mi madre. Los de tu madre, venga. Llegamos los vascos, ¿no? Los vascos eran doña Juanita, mi abuela, que era la jefa de la casa, directora de las escuelas de Indauts, maestra de toda la vida. Bueno, los dos eran maestros, mi abuelo José Luis también. Nosotros le oíamos a mi madre llamarle ama a su madre y entonces para nosotros quedó. Entonces era ama y aita. O sea, para mí ama y aita no eran mi madre y mi padre, sino eran mis abuelos. Y ahí se quedaron. Y nosotros siempre que hablamos, cuando hablamos de aita, aita es mi abuelo. Era mi abuelo José Luis. Esos son los abuelos maternos. Esos son los abuelos maternos. Con los abuelos paternos la relación era completamente diferente, porque mis abuelos se separaron, se quedaron sordos los dos. Mi abuela Julia y el otro que era, bueno, para nosotros era el abuelo Pepe. Mi abuela era de la Bastida y mi abuelo de Aro. Mi medio alma riojana, pues viene por ahí. Yo creo que una de las causantes de que yo mida 1,95 es mi abuela. Porque mi abuela todos los días, cuando yo volvía del colegio, me preparaba una bandeja y me ponía un litro de leche y un bocadillo de este pelo. Mi abuelo Pepe cuando yo era muy vago. Entonces, cuando acabamos la comida y llegaba la fruta, miro de pelar la fruta, me agotaba. Entonces, yo lo que hacía es, cogía las piezas de fruta, se las daba a mi abuelo, mi abuelo en tal me las pelaba, pim, pim, pim. ¿Qué pasaba? Y me las devolvía. Pero con lo que me has dicho, vamos, prueba superada. No sé si el apellido, si el séptimo he acertado, pero bueno. Bueno, lo comprobaremos también.